Bienvenidos al seminario Turismo Sostenible para el Desarrollo, conservar los recursos naturales para las generaciones futuras. Los objetivos de este seminario básicamente se centran en dos. Uno de ellos es conocer los elementos de política ambiental y acciones en el campo del turismo sostenible. Esta parte del seminario la vamos a abarcar, la vamos a tomar a nivel mundial y aterrizaremos algunos conceptos de lo que se viene trabajando en nuestro país, en Colombia. El segundo objetivo será identificar los componentes del diagnóstico ambiental y del plan de ordenamiento turístico. En esta parte revisaremos las metodologías propuestas desde la Organización Mundial del Turismo, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, para realizar el diagnóstico ambiental y cuáles han sido los avances en el plan de ordenamiento turístico en Colombia. ¿Qué es el turismo sostenible para el desarrollo? Se dice que el turismo sostenible es el turismo que se debe hacer en nuestro mundo moderno. El turismo está comprobado que utiliza como principales atractivos los recursos naturales. Entonces se debe proveer de normas, de procedimientos, de comportamientos del turista, de tal manera que esos recursos naturales tengan un impacto mínimo o no tengan impacto y pueda garantizarse que las generaciones futuras puedan también aprovecharse de ellos o disfrutarlos. Por otra parte, se debe conservar la cultura de los territorios, de las comunidades de los territorios donde el turismo se realiza, de tal manera que tenemos que, por un lado, educar al turista para que su cultura no choque con la cultura de las comunidades locales. En ese sentido, pues lograremos que ese turismo sea sostenible, pero adicionalmente que los ingresos generados por la actividad turística pueda ser aprovechado también por las comunidades locales. Entonces, las comunidades locales deben de hacer parte de los proyectos y de los desarrollos turísticos de un territorio. ¿Qué temas específicos vamos a tratar? Entonces, vamos a ver los elementos de política y de acciones en el campo del turismo sostenible. En el orden mundial tendremos un documento que marca los lineamientos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030, pero principalmente nos centraremos en aquellos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver directamente con el turismo. Miraremos cuáles son las políticas y las prácticas que a nivel mundial, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial del Turismo, se vienen desarrollando para garantizar que esos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan y que adicionalmente se logre también el desarrollo de los países. Miraremos esa ruta que se está siguiendo para medir el desarrollo sostenible, que sigue siendo un tema de controversia porque la Organización Mundial del Turismo, los países miembros, no se han puesto de acuerdo cuáles son esos indicadores que deben de tenerse en cuenta para medir el desarrollo sostenible. En el orden local, nuestro país que considera que el turismo es el futuro, el futuro de la economía, es el motor de desarrollo de la economía del país, también se ha movido en torno a los lineamientos de política de calidad turística para Colombia. Esos lineamientos ya los tenemos, entonces veremos cuáles son sus principales puntos relacionados con esto. Miraremos dentro de esos mismos lineamientos las normas técnicas sectoriales que son supremamente importantes para el avance en el desarrollo del turismo sostenible en Colombia. Las normas técnicas, como lo veremos, son obligatorias para los operadores turísticos desde el año 2017. Y miraremos cómo el país sigue avanzando en certificar destinos turísticos sostenibles en Colombia. En la actualidad, es bueno decirlo, contamos ya con 13 destinos certificados como destinos de turismo sostenible, pero también tenemos en fila 10 más. Eso quiere decir que el país viene desarrollando de una manera importante estas normas. Miraremos cuál es el diagnóstico para Colombia de ese turismo sostenible y cuáles han sido los avances en el plan de ordenamiento turístico. Los impactos del turismo sobre el medio ambiente y el desarrollo. Veremos los indicadores de gestión para evaluar esa sostenibilidad turística del territorio. El plan sectorial de turismo de Colombia y las estrategias que se vienen implementando en el país para el desarrollo del turismo sostenible. Van a encontrar en el aula del seminario los materiales, los documentos que vamos a consultar. Espero que este seminario le aporte a su formación profesional. Bienvenidos al seminario de turismo sostenible y desarrollo.